Hoy es martes, los martes en Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy el inquilino es Manolo Carrasco. ¿Manolo el del Correo? Exactamente. ¿Por qué? Porque hoy vamos a descansar de poemita, ¿eh? Sí. Y hoy por fin vamos a saber qué significa ser cordobés. Un testimonio que podrán ver también en un vídeo grabado por Juan Pablo Lucena en nuestro perfil de Facebook. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Quiero uno para mí. Vete para abajo. Ya te lo dirán. Mi clientela fantástica y maravillosa que me ha sido fiel hasta la muerte. Somos fieles los cordobeses. Somos fieles y somos fantásticos los cordobeses. Lo que pasa es que somos muy permasos. Hay, hay. Y buxismosos. Y es muy apático. Apático, apático. Es muy apático. Es una apatía terrible. Y eso se confunde muchas veces con, como te diría yo, con esto de que sí somos seneguistas. Se confunde mucho la apatía con el seneguismo de Córdoba. Somos apáticos. Seneguismo no es así. Seneguismo no. El inquilino. 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 Gracias por ver el video.